Eso es como un video pero queda bonito siempre Quiero caminar por todo el camino y verás a todos los estados Ahora vamos a la otra, ese era el Banco Nacional Ahora esta creo que es de la ¿De cuál será esta, acá? Estudiante ¿Cómo? Estudiante Ah, simplemente la Sí Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 No, o sea, ya han pasado cuatro, pero, o sea, esta es la, esta es la, ah, esta es la de los bomberos, esta. Ya, pues ahí, póngase ahí un rato para hacer una foto. Este es de la, este es de la, este es la, esta es la carroza de la, de cuerpo de, ¿cómo que llaman? Ah, este es de la otra, a ver. Sí. Venga, Chari. Venga. Aquí, solamente la. Vamos, ya, venga, ya he tomado la foto. Creo que es el carrito que va a llevar las cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo que salve, hace este carrito. No, no, esto no creo. No, no creo eso. Esta chunchadura por sí, pichazo. Sí. ¿Y cuándo van a comenzar a vuelo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuándo van a comenzar a vuelo? A las seis, a las seis, a las seis ya comienzan. Ya sé para qué es ese número, tío. Ya, ya, ya ponen los motores. ¿Ah? No sé para qué son esos números. Allí donde estaba el día es la carroza número 10 y aquí es la carroza número 5. Ah, al rato. Ah, creo que sí, al rato que sí. Porque ese número allí creo que era el número de carroza, ¿verdad? Sí. Sí, justamente, yo pienso que sí. Aquí había una, pero no sé qué pasó, que no está hasta la otra. ¿Ah? Aquí llegamos allí a donde patinamos ahí, pero lo que pasa es que yo pienso que están, están, este, eh, está ocupado. No sé si, yo creo que no nos permiten, ah, yo creo que no nos permiten, ah, este, patinar. Y no creo, porque ya ahorita estamos viendo esta cosa acá, creo. ¿Va con frío, Chari? ¿Ah? No. ¿Ah? Para la gente, yo voy con, yo no tengo frío ahorita, pero voy como al lado de la mano. ¿Esta? ¿Cuál será? Esta. ¿Cuál será? ¿Quién dice por aquí o por allá? ¿Por aquí? ¿Ah? ¿Por acá? ¿Por la acera? Bueno, vamos por la acera, entonces. Ah, esa está bonita, ¿verdad? Sí. ¿Cuál será este? ¿Cuál será este? Ah, este es de, este es de Copenhague. Copenhague. Sí, este es de Copenhague. ¿Ah? ¿Cuál? De el circo. Ah, sí es cierto, algo así, sí. Sí. Ah, sí es. Sí, está mejor, creo. Está linda, ¿no tiene esto? Así vamos. ¿Ah? Ah, sí, sí. Ah, no la toques, no. No, la toques, no, la mente, a veces la... Pero, esta es la, sí. esta es la misma si ah si es cierto si esta es de Copenhague este sería bueno ponerse allí y que hizo ese gole si claro si póngase allí o allá en frente no la toques si esta bonita ahí si esta perfecto ya venga ya ahora si si ahora lo vemos es que se veo en largo esta es la carroza de Copenhague creo que esta es la número 6 creo ya vamos recorriendo como 7 no como 2 disculpa como 4 ok guys vamos recorriendo el video y esta es la 4 esto es perfecto gracias estoy grabando este video aquí en español y eso es lo que ahora vamos a ver en el video ok bye esta es la 4 ah si esta es la 4 esta es la esta es la número 4 la número 5 creo que era por allá ah no esa cual era no esa no yo tengo que llenar creo pronto si esa estaba linda ya prendieron las luces porque ya se está poniendo como oscuro verdad ya ah si ah si esa está linda también si esa está está bonita esa ahí chari diga algo ah esta es de gol ah si esa está bonita también esta es de gol ah ah gol ah si cierto gol si esa de gol si esa está también está lindísima esta es la carroza de gol está super tuanis también ah si cierto está lindísima esa más bien este es el gusanito parece parece como el gusanito verdad allá va la teteyi ve la chari como las cinco y media que horas son chari aquí a las cien ahorita aquí a las cien ahorita a las cien a las cien comienza comienza comienzan a correr pero ahorita estamos aquí a las cien a las cien aquí van a hacer un baile aquí van a hacer un baile aquí van a hacer un baile ahí no se tiene que pagar no pero es que va a comenzar esto gole mejor otro día mejor porque ya vamos está aburrido no pero pero como está aburrido pero podemos mañana mañana es domingo mañana es más mejor mañana aquí van a hacer un baile ¿ah? ¿a dónde? aquí aquí en el parque no bueno vamos caminemos entonces pero ya se va poniendo oscuro ya va pues la música está bonita la música esa es la número 3 ¿ah? ah sí la 3 esa es la no pero no yo pienso que esto debe ser de otra cosa gole acá gole ¿a qué número debe ser de otra cosa? porque ya ahí no está la cosa ah sí es que seguramente temprano si hubiéramos venido temprano hubiéramos ido a patinar un rato pero más bien ya este es tarde ya para ir a patinar porque ya van a hacer los juegos los juegos artificiales comienzan a las 6 esta es la carroza de la huaca amor a la vida está super duane también esta ¿de qué es esta carroza? ¿ah? este es como este es como un niño ¿verdad? este es como de la este es de la amor a la vida no importa sí este es de la esa sí ahora sí ah este es un chapulín sí póngase ahí Chari venga Chari póngase allá ahora tengo que sí ¿verdad? ya listo ya puedo chicos yo estoy aquí estamos en Savannah Park como dije en Savannah Park y venimos aquí para grabar algunos videos porque esta es una noche especial aquí en San José y creo que estamos haciendo mucho divertido así que muchas gracias por ver este video no olvides de suscribirse a mi canal para más videos y 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 Uy, se cayó la chucha. Yo tengo que orinar porque voy orinando. Esta cámara graba como por ahí de los 27 minutos, sin parar. Esa que anda. Sí, esta es la otra, no sé cuál será esta, pero esta es bonita también, ¿verdad? ¿Qué piensa de esta, Chari? ¿Qué piensa de esta? ¿La ve bonita o la ve más o menos? Está siendo frío hoy, más bien. ¿Ah? Ah, sí, es cierto, el banco, sí. El banco de Costa Rica, sí. Ya estamos llegando a las 6 de la tarde. Acá ya comienzan los juegos artificiales acá. Creo que las 6 revientan esos juegos. No sé si van a hacer este año acá, pero normalmente el año pasado hicieron todos los juegos aquí, pero no sé si van a reventar los juegos aquí en esta área de acá, en la parte de la cabana. Así que, pienso que acá las 6 comienzan, y no sé si van a hacer este año acá, pero vamos a ver qué pasa, ¿ok? ¿Cómo está, gole? Está rico, también. Ah, pero ¿qué te dieron? ¿Eso qué es? ¿Eso es de tomate o no? Chile. ¿Ah? ¿Cómo? Chile. Ah, tío. ¿Es un pedacito, no? Está muy chiludo. ¿Ah? Yo no sabía que le echaban chile. Yo sabía que le echaban sal. ¿Qué pasa? Le damos la carnita. ¿Qué pasa? Debo damos. ¿Qué son los que les guste valer el vino? Todos, todos. ¿Qué son los que les guste valer el vino? ¿Qué son los que les guste valer el vino? ¿Qué son los que les guste valer el vino? Esa está bonita también, ¿verdad? ¿Cuál es esa? Ah, esa no sé cuál es. Ahí tiene que decir el nombre todo. ¡Guau! ¿Te quedan bonitas las camisas, hermano? Esta es la ucha que te quedan super pechuga. ¿Ah? Mira que es un pedacito. Mira que es tu pedacito. ¿Qué es tu pedacito? Sí, te escucharon bastante chile. ¿Sí, tú? ¿Cómo se ve? Sigamos adelante. Sigamos que me voy un poco adelante para ver si salgan las otras. Creo que hay una carroza de patinaje también Creo que el año pasado Vi una carroza de patinaje Pero no sé si está aquí Yo pienso que está más adelante Ah, no, no, ya no Esta es la última Pero apenas solo hay ¿Cuánto? Como siete Hay, ¿verdad? Pero O sea, esta es la primera Más bien Esta es la primera carroza Yo pienso que hoy La del salón de patinaje O la de No, la de Coca-Cola No sé si salió Esta es la de Torcerica Esta es la de Me olvidé el nombre Tengo que orinar Tengo que orinar, gole Tal vez va a hora más tarde Tengo que orinar una por aquel lado Allá Ah, sí, esta es la Yo creo que es de la tortimaza Sí, esta es la La carroza de Esta es la primera Que va a salir A las seis creo Porque yo no miro Otra carroza más adelante Esa es la primera Que va a salir Este No sé si van a hacer Los juegos Difficiales Pero Está todo Qué chulo Está Ya está como Ya oscuro Pero Debo 20 minutos Ya, ok Adiós Chao Good bye Say hello